en nuestra nueva sección patrocinado por un emprendimiento hoy char helpers convenció a field up de que hablemos porque cuando vayamos a emprender si no sabemos qué hacer debemos iniciar resolviendo un problema propio esto qué significa significa que en muchas ocasiones ya sea por pérdida de empleo ya sea porque te cansaste de hacer lo que estabas haciendo o porque viste una oportunidad en el mercado tomas la decisión de alimentar ese emprendedor que hay en ti pero empiezas un poco perdido no sabes por dónde arrancar en ese caso no tienes que hacer una hoja de vida y renunciar a tu deseo de emprender lo que tienes que hacer es empezar por resolver un problema tuyo busca revisa el interior de ti qué cosas te están incomodando lo suficiente para apagar por ellas y echa a andar esa idea de negocio voy a utilizar un ejemplo imagina que no sabes cómo nutrirte imagina que no sabes cómo preparar comidas imagina que no sabes cómo entrenarte puedes empezar buscando la manera de transmitir ese conocimiento a los demás y al mismo tiempo beneficiarse de tú de lograr transmitir ese conocimiento ya sea que invites a otras personas y lo hagas tú mismo sí sé que suena un poco muy afil pero porque es importante esto emprender es absurdamente difícil emprender te va a enfrentar contra las situaciones más difíciles que ha vivido emprender te va a tirar al suelo y te va a arrinconar todas las veces que sea posible y si no estás haciendo algo que gustas que te gusta si no estás haciendo algo que al final del día te resuelva un problema tuyo de pronto no vas a tener la energía para continuar adelante enfrentar la frustración de emprender y salir avante necesita mucho de perseverancia necesita un montón de pasión pero especialmente necesita mucho amor por lo que estás haciendo de allí que emprender haciendo algo que implique resolver un problema tuyo te va a dar energía extra no es la única manera posiblemente te puedes adherir a solucionar el problema de tu socio de alguna de las personas que emprende contigo si te motiva lo suficiente como para dedicarte a ello a pesar de todas las veces que te vas a sentir frustrado puede ser el punto de partida suficiente para continuar emprendiendo el primer año es muy difícil emprender y lograr superar el primer año que es conocido en el mundo del emprendimiento como el valle de la muerte demanda muchísima tenacidad en este momento no vamos a hablar de que es el valle de la muerte creo que nos puede dar para una para un próximo vídeo una próxima charla pero lo que sí te quiero decir es que emprender resolviendo un problema tuyo tiene un segundo beneficio y es que si fracasas si al final de cuentas otras personas no tenían el mismo problema si al final de cuentas otras personas no pagan por eso que ideaste al menos resolviste tu problema nos vemos en una próxima sesión conectados con feedback que estamos tocando temas de emprendimiento de marketing de salud de nutrición de cómo vivir el mundo fitness desde muchísimos aspectos nos vemos pronto nos vemos en el próximo vídeo